Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso Mi ametralladora está llena de magia Pero soy solo un hombre más Cansado de correr en la dirección contraria Sin podio de llegada y tu amor me corta la cara Porque soy solo un hombre más Pero si pensas que estoy derrotado Quiero que sepas que me la sigo jugando Porque el tiempo no para Unos días y otros no Estoy sobreviviendo sin un rasguñón Por la caridad de quien me detesta Y tu cabeza está llena de ratas Te compraste las acciones de esta farsa Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Veo un museo de grandes novedades Y el tiempo no para Probando esta guitarrita que me regalaron Y bueno, no está mal, ¿no? Pero a la caridad de quien me corta la 30 Y bueno, no está mal Voy a empezar Gracias.